En la División Académica de Ciencias de la Salud se realizó la Ceremonia de Acto Público de Elección de Campos Clínicos de Internado de Pregrado Promoción Enero-Diciembre 2024. En la División Académica de Ciencias de la Salud se realizó la Ceremonia de Acto Público de Elección de Campos Clínicos de Internado de Pregrado Promoción Enero-Diciembre 2024. El representante de la Secretaría de Salud de Tabasco, Gabriel Suárez Zapata, pidió a quienes ocuparán estos espacios ser empáticos con los pacientes en su trato y dar lo mejor para ellos. Yo los invito a que hoy toman esta batuta, ser interno es algo sencillo, es muy difícil, es absorbente totalmente, un año de grandes dificultades, pero si va con la intención de primero no hacer daño, saldrán adelante. Todos los médicos pasaban por esa parte y la recordamos, creo que es la parte donde aprendemos más medicina. Cierto que la universidad me enseña la teoría, leemos teoría, pero cuando enfrentamos a la práctica es algo que tenemos que saborear. En este acto público estuvieron presentes la Coordinadora de Internado de Pregrado de la Secretaría de Salud, Ana Lucía Jiménez Sánchez, y el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tabasco, Eduardo Contreras Pérez. Para Radio ITV, UJAD Noticias.